Abba, Padre, dolorosa, y un sacruz en la cremosa, Dumben de Martílius. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestras lecturas, oraciones de la cuaresma. Hoy, Domingo de los Ramos, Domingo de los Ramos. Domingo de los Ramos es algo importante y es inicio de la Semana Santa. Hay dos partes en la misa de hoy, Domingo de los Ramos. La bendición de los Ramos, las oraciones que hace el sacerdote, el lectorado del Evangelio y de la procesión, el himno, y después empieza la Santa Misa. La bendición de los Ramos empieza con la antífona sacada de San Mateo 21, 9. Osanda al Hijo de David, que es Jesucristo. Bendito es el que viene en nombre del Señor, oh Rey de Israel, osanda en las alturas. Después el sacerdote hace la oración siguiente. El Señor dice con vosotros y con tu espíritu. Oremos, bendice, y hace la cruz sobre las palmas, los ramos. Bendice, Señor, estos ramos de palmas, olivos u otros árboles, y haz que lo que se practica hoy exteriormente, el pueblo para gloria tuya, lo cumpla espiritualmente con suma devoción, triunfando del enemigo y amando ante todo la obra de misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Después el sacerdote inciensa las palmas, los ramos, los rocía de agua bendita, y los distribuye. Distribuye a los fieles. Y mientras el coro canta, los niños de los hebreos, llevando ramos de olivo, salieron a recibir al Señor, aclamándole y diciendo, osanda en las alturas. Del Señor es la tierra, y cuánto la llena, y el oro de la tierra, y los que la pueblan. Pues Él sobre los mares lo fundó, y sobre los ríos lo ostentó. Se repite, los niños de los hebreos, llevando ramos de olivo, salieron a recibir al Señor, aclamándole y diciendo, osanda en las alturas. Levantad puertas, vuesas cabezas, levantaos, cerraduras antiguas, para que entre el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? Es el Señor fuerte, poderoso, el Señor poderoso en la tierra. Levantad puertas, vuestras cabezas, levantaos cerraduras antiguas, para que entre el rey de la gloria. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Después se dicen las antífonas. Los niños de los hebreos tendían sus vestiduras, vestimentas sobre el camino, y lo aclamaban diciendo, osanda al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Todos los pueblos aplaudid con las manos, saldad ante Dios con voz de júbilo, porque el Señor es excelso, terrible, el rey grande sobre toda la tierra. Somete los pueblos a nosotros y las naciones bajo nuestros pies. Nos erigió para nosotros nuestra heredad, la gloria de Jacob, a quien él ama. Hacedió Dios con exultación el Señor a voz de trompeta. Cantad salmos a Dios, cantadle, cantad a nuestro rey, cantadle. Y se repite aquí esta antifona dos veces. Porque el rey de toda la tierra es Dios, cantadle himno. Después tenemos lectura del Evangelio, sacadas a Mateo 21, 1 a 9. Habla de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. En aquel tiempo, al aproximarse Jesús a Jerusalén, al llegar a Betfague, ante el monte Olivete, entonces envió dos discípulos suyos diciéndoles, Id a la aldea que está frente a nosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desdatadla y tráedmela aquí. Y si alguno os dijere algo, le diréis que el Señor los necesita, mas luego los devolverá. Esto se ha hecho para que se cumpliese lo anunciado por el profeta que dice, Decid a la hija de Sion, Mira que tu rey viene a ti manso, y montado sobre un asna y sobre un pollino, hijo de animal, uncido al yugo. Habiendo ido los discípulos y hechos según se los había mandado Jesús, trajeron el asna y el pollino, y echaron los mantos encima de ellos, y montó sobre ellos. Los más de entre la turba tendieron sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de árboles y con ellas tapizaban el camino, y las turbas que precedían y las que seguían, poseaban diciendo, Osana al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Es el Evangelio antes de la procesión, después se hace la procesión de los ramos, el diácono canta, Vayamos en paz, procedamos en pache, en nombre de Cristo nuestro Señor, Amén. Después, en transcurso, se cantan himnos, antífonas y salmos, salen las turbas con flores y palmas a recibir al Redentor, rinden dignos obsequios al vencedor triunfante, las naciones lo confiesan, hijo de Dios, y en lo orde de Cristo atruenan voces por las nubes, Osana. Con los ángeles y los niños seamos hallados fieles, cantando al triunfador de la muerte, Osana, en las alturas. Claro, este triunfador es nuestro Señor Jesucristo. Una gran multitud que había acudido el día de la fiesta, clamaba al Señor, bendito sea el que viene en nombre del Señor, Osana, y las alturas. Comenzaron todas las turbas que bajaban gozosas a alabar a Dios, con grandes voces por todas las hazañas que habían visto, las obras de Jesús, diciendo, Bendito el que viene en nombre del Señor, paz en la tierra, gloria en las alturas. Después, se hace un himno a Cristo Rey, Gloria y alabanza y honor que sean dados, oh Rey, oh Cristo Redentor, a quien los niños aclamaban piedosamente, Osana. Tú eres el Rey de Israel y la ínclite, famosa, prole David, Rey bendito que vienes en el nombre del Señor. Todo el ejército celestial te alaba en las alturas y el hombre mortal de juntamente todo lo creado. El pueblo hebreo entre salmos te salió al encuentro con preces, votos, himnos en los ante ti. Igual que los hebreos hicieron eso a nosotros, aclamamos hoy a nuestro Señor y a nuestro Jesucristo. Ellos al ir a ti, ellos al ir tú a sufrir, te pagaron tributos de alabanza. Nosotros a ti, reinante, traemos una melodía, un canto. Ellos te agradaron, agrádate nuestra devoción, Rey bueno, Rey clemente, al que todo lo bueno place. Antifona 5 Todos alaban tu nombre y dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas. Después eres el salmo 147. Alaba Jerusalén al Señor, alaba Sion a tu Dios, porque ha reforzado las barras de las puertas, ha bendecido a tus hijos en medio de ti. Compuso tus términos en paz, con flor de harina te sacía. El que envía su palabra a la tierra, velozmente corre tu palabra. Él que da nieve como copos de lana, esparce la escarcha como ceniza. Laza hielo cual bocado de pan, ante su frío se hielan las aguas, enviará su palabra y los derritirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Él que anuncia su palabra a Jacob, sus justicias y juicios a Israel. No lo hizo así con nación alguna, no les manifestó sus preceptos. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antifona 6 Con refulgentes palmas nos prosternamos ante el Señor que viene, salgamos del encuentro con himnos y cánticos glorificando y diciendo bendito sea el Señor. Salve, Rey nuestro Hijo de David, Redentor del mundo, al que los profetas vaticinaron como Salvador venidero para la casa de Israel, pues el Padre te envió al mundo para víctima de salud, al que esperaban todos los santos desde el origen del mundo. Y ahora, Hosanna al Hijo de David, bendito al que viene en nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Al entrar el Señor en la ciudad santa de Jerusalén, los niños de los hebreos anunciando la resurrección de la vida, con ramos y de palmas clamaban, Hosanna en las alturas. Habiendo oído el pueblo que Jesús venía a Jerusalén, salió a recibirlo con ramas de palmas. Después de la procesión, el sacerdote hace una oración final. Oremos Señor Jesucristo, Rey Redentor nuestro, en cuyo honor al llevar estos ramos hemos cantado solemnes alabanzas, concede propicios que, en cualquier parte adonde fueran llevados, ahí descienda la gracia de tu bendición, ayuntada toda maldad e ilusión demoníaca, proteja tu diestra a los que redimió su quisireña, escondido Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos, amén. Los queridos hermanos, aquí la oración final, dice el Señor, hemos cantado alabanzas, hemos llevado las palmas, los ramos, y bien, concede, concede propiciadamente que en cualquier parte a donde fueron llevados estos ramos, estas palmas, ahí descienda la gracia de tu bendición, tu protección, tu ayuda, y ayuntada toda maldad e ilusión diabólica, proteja tu diestra, tu poder, a los que has redimido, a los que has salvado, por eso, queridos hermanos, es muy importante usar las cosas bendecidas con amor, con devoción, con respeto, algo bendito, nunca se echa a la basura, por ejemplo, estas palmas benditas, imágenes, escapularios, cualquier cosa bendita, no se echa a la basura, si está rota, si es sucia, si es anciana, o se quema, si posible, sin hacer accidentes, o se pone en la tierra, pero no se ve, no se echa a la basura, y claro, aquí dice que estas palmas, a donde los llevan, ahí descienda, la gracia de la bendición de Dios, la protección de Dios, y también queda ahuyentada, rechazada, toda maldad y toda ilusión diabólica, queda ahuyentada, toda maldad, ilusión, fraude, presencia diabólica, los fieles sean protegidos por la diestra de Dios, por el poder de Dios, los fieles redimidos, ahora un fiel redimido, un bautizado, hecho hijo de Dios por su bautismo, el que sirvió la gracia, la santidad, el Espíritu Santo debe vivir en santidad y gracia, y no hay pecado mortal, por eso ya lo dije muchas veces, los que no están casados, que se casen, si tienen hijos, si se quieren, si tienen intención, que se casen cuanto antes, mientras están en pecado, no solamente en pecado mortal, contra el sexto y noveno mandamiento, también contra contra la caridad, dan mal ejemplos, son escandalosos, los que, los que hace años no se confiesan, no comulgan, andan mal, Cristo Dios subió por ellos y ellos, ellos renunciaron a la redención, de cierto modo, no de palabra quizás, pero por la obra, todo pecado mortal nos separa de Dios, y eso es muy peligroso, entonces por eso la madre iglesia, en esta cuaresma, tiempo de Pascua, pide, ordena a todos los hijos de confesarse y comulgar para tener parte en la redención de Cristo, en triunfo de Cristo, recibir la gracia, la santidad de Cristo, de su Espíritu Santo, con esas condiciones, las cosas benditas nos ayudan, hay gente que busca cosas benditas, está bien, qué bueno, los felicito, y mire lo que dice aquí, donde quiera que llevan esas ramas, benditas, ahí desciende la gracia de la bendición de Dios, no es poco, y ayuntada a toda maldad de ilusión diabólica, proteja el poder de Dios, proteja a los redimidos, ahora si los redimidos cortan el cable con Dios por pecado mortal, ellos mismos renuncian, por eso seamos cristianos de veras, mitemos a nuestro Señor, vivamos nuestra fe, renuevemos nuestro pacto con Cristo, diciendo renuncia a Satanás, a sus obras, a sus seducciones, y recemos, pidamos al Señor misericordia, y cuanto antes, como dije, los que no están casados, que se casen, y los que están casados, separados, esto de volver a casar no existe, es adulterio, es pecado, que hagan todo su posible para reconciliarse entre esposos y para una vida cristiana, como Dios manda, en estas condiciones, ahí tendremos esta protección de Dios, y quiero ser mando que nadie diga, que nadie diga, ya no hay solución para mí, estoy perdido, no, hay solución, recen, pida a Dios ayuda, misericordia, recen su rosario, acuérdense, la Virgencita, ella pida a Jesús, tiene mucha influencia sobre Él, es la Madre Santa, hagan obra de caridad, vayan a misa en el posible, pidiendo al Señor misericordia, pídanles, todo lo que pedirán, en mi nombre lo haré, dijo el Señor, y que pedimos en nombre del Señor, en primera hora es la salvación, la salvación, salvarnos, Jesús es salvador, por lo tanto, debemos pedir la salvación a nuestro Señor Jesucristo, esas eran las oraciones, los cantos de Evangelio de la bendición de los Ramos, en la siguiente charla de este mismo día, vamos a leer y explicar las oraciones y lecturas de la misa de los Ramos, y sería la segunda de la charla. ¡Gracias!